El gobierno de Michoacán reitera que no permitirá la presencia de grupos de autodefensas en ninguno de los 113 municipios del estado. La decisión es de que no avancen y se replieguen y todos los municipios, los 113 se sometan al estado de derecho. En rueda de prensa el gobernador Fausto Vallejo dijo que en coordinación con la federación replegarán a las autodefensas en los seis municipios donde tienen presencia para recuperar el estado de derecho. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV. De ridícula califica el gobernador de Michoacán la presunta extorsión que un grupo delictivo le hizo vía telefónica al cardenal Norberto Rivera Carrera. Lo del cardenal Corripio Ahumada, decir que no nos informan a nosotros eso, pero que se me hace ridículo que le hayan pedido 60 mil pesos. Dijo desconocer si en la entidad autoridades eclesiásticas han sufrido alguna extorsión por parte de grupos delictivo, pero recalcó que en la actualidad de este tipo de situaciones se prestan a cualquier persona se haga pasar por integrante de algún cartel para lucrar con quien se deje. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV. Alumnos de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo lograron el primer lugar estatal y segundo nacional en la Exposciencia Nacional con el tema Caracterización de la Compresión del Biogás y su Almacenamiento, que consta de crear energía con desechos de cerdo. Nosotros estamos explicando cómo a partir del estiércol de cerdo poder utilizarlo para poder crear energía y bastantes cosas, donde no solo en nuestra exposición montamos la problemática que hay en el Estado y en el país, donde estamos enfocando todo el potencial eléctrico que se podría aprovechar utilizando simplemente las sedes fecales de los animales. Juan Pablo Arriaga, con grado de licenciatura, y Jorge Rangel Arista, estudiante de posgrado de la Facultad de Ingeniería Mecánica, esperan perfeccionar su proyecto con el fin de que sea sustentable. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Bajo un cielo iluminado por fuegos artificiales, miles de asistentes se dieron cita la noche de este domingo en la Plaza Valladolid de Morelia para presenciar el encendido del monumental Árbol de Navidad que dio inicio a las fiestas decembrinas. Michoacanos destacaron el valor de unir a la familia como uno de los principales objetivos de este evento navideño. Con villancicos y canciones navideñas, el coro de mil voces, suma de voluntades, integrado por niños y jóvenes, dio más color a esta fiesta navideña. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Larvas de hormigas y de escarabajos, cucarachas de Madagascar, gusanos de maguey y chapulines, entre otras especies de insectos, degustaron decenas de asistentes al tercer festival gastronómico de bichos comestibles, BichoFest 2013, impulsado por egresados de la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana. Muy rico, bastante rico y sobre todo poder conseguir alternativas de alimentos ricos en proteínas como son los insectos, tan exquisitos. La larva nunca la había probado, la larva de escarabajo. Sabe rica, pero a mí lo que siempre me ha encantado es el chapulín. La finalidad es que la gente se acerque, pierda el miedo o el asco y conozca más del valor nutrimental de los insectos comestibles. Para Guasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Esta madrugada, el zoológico de Morelia recibió un nuevo huésped con el nacimiento de un hipopótamo del Nilo, con un peso aproximado de 35 kilogramos, que se incorpora al grupo de cuatro ejemplares más de esta especie, entre los que se encuentran un macho adulto, dos hembras adultas y otra cría. Los hipopótamos del Nilo se encuentran en peligro de extinción a causa de la pérdida de su hábitat natural por la caza furtiva para conseguir su carne, además del marfil de algunas de sus piezas dentales. Las hembras de esta especie solo tienen una cría cada dos años, debido a que tardan el periodo de 18 meses en lactancia. Un 80% de su vida la pasan los hipopótamos dentro del agua, por lo que realizan todas sus necesidades fisiológicas dentro de ella. Por estas características, los médicos veterinarios aún no han podido acercar a la cría para conocer cuál es su sexo. Con información de Redacción, Informa Acuasarte. Del 4 al 6 de diciembre se llevará a cabo en el CIAC de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo el cuarto foro académico de posgrado en Ciencias Biológicas y Agropecuarias, donde los estudiantes de nivel superior estarán exponiendo diversos temas de investigación. Lo que nos interesa es que nuestros estudiantes, porque es una actividad académica para los estudiantes, participen exponiendo sus diferentes trabajos de investigación. El programa contará con 174 ponencias, 104 orales y 70 en forma de cartel. Los proyectos serán 40 de doctorado y 126 de maestría, así como 4 conferencias magistrales. El costo para el público en general será de 100 pesos, mientras que para los estudiantes de la Michoacana es gratuito. Para Quasar TV, José Guadalupe Rodríguez.